Un pueblo que canta a su tierra es un pueblo que no quiere morir en silencio. Que viva la montaña, pero viva. Que viva el pueblo montañés que duerme en sus caseríos apiñados en las laderas de sus montañas. De sus chimeneas rojas salen hilos de humo blanco. Son los suspiros de los montañeses que ya están despiertos. Que vivan sus peñas orgullosas que agujerean las nubes y se cubren de niebla en los amaneceres. Que vivan las luces del alba, que extienden su velo del hada sobre la braña. Que viva la montaña de León y sus rebaños y sus chozos. Y los últimos vaqueros y segadores que dejan sus huellas en los prados. El corazón de la montaña brota cada mañana en sus manantiales. Sus aguas cristalinas son las pulsaciones de la tierra alta. Que envía su mensaje flotando sobre los arroyos que bajan a los ríos para hacer fértiles a sus vegas y huertos. Y dibuja en el valle sereno el paisaje de Rivera que es la prolongación de las alturas en las tierras llanas. Y por eso en la tierra leonesa se canta con emoción a la montaña, a sus jardines y a sus flores. Y la cantan porque es la madre de todos los sus amores. Que viven en el bosque con el trino de las aves. Que ponen la sintonía a una tierra culta, aislada, casi olvidada. Que guarda en sus cuevas los sueños, los secretos y las leyendas. Y los cuidan porque no las olvidan los últimos montañeses que la guardan. Las montañas llevan en su entraña el embrujo de la naturaleza. Donde silba el viento del norte. Confundiéndose con el mugido de una madre que protege a su ternero del lobo de la vida. Lo dice la canción que nos cantaron y contaron. Las abuelas de las abuelas de nuestras abuelas. Que estando en la montaña se está más cerca del cielo. Que en león es de color azul de queso. Y blanco de leche y nata. Y es que en la montaña se cría todo lo bueno. Y permanece. Viva la montaña. Viva. Mi abuelo me dijo un día. El secreto de la felicidad. Que tenga siempre en la montaña amores. Viva la montaña. Viva. Viva. Viva el pueblo montañes. Que si la montaña muere. España perdida es. Si pasas el río no bebas del agua. Que los mis amores son de la montaña. La montaña es un jardín. La montaña es un jardín. Las montañes, las flores. La montaña es un jardín. La montaña es un jardín. No bebas del agua. Que los mis amores son de la montaña. Música Paso ríos, paso puentes Siempre te encuentro lavando La hermosura de tu cara El agua la va llevando Si pasas el río No bebas el agua Que los mis amores Son de la montaña Yo he nacido en la montaña Y morir en ella quiero Porque estando en la montaña Estoy más cerca del cielo Si pasas el río No bebas el agua Que los mis amores Son de la montaña Son de la montaña Son de la montaña Son de la montaña Mi nombre es Carlos Fernández Morán De La Vecilla Y en el año 2015 Junto a Víctor Llamazares Roscales De Valderrueda Creamos una iniciativa Con el nombre de Lucha por la Montaña Para tratar de contribuir En la promoción de la montaña lonesa Entre los distintos proyectos Que hemos venido trabajando A lo largo de estos últimos 5 años Nos hacía especial ilusión El de lanzar una nueva versión De este himno Un himno que se fue transmitiendo De generación en generación A lo largo de los años Pero que muchos de los miembros De mi generación Apenas conocen Mi nombre artístico es Miquel Ferreras Cuando Carlos me comentó Que estaría bien A hacer una versión Reeditada Y digitalizada Del himno de la montaña A mí me hizo especial ilusión Ya que todos mis ancestros Provienen de la montaña lonesa En concreto De la zona Del embalse del Porma Ferreras Mi apellido Precisamente Es un pueblo Que está sumergido Debajo de este pantal Yo soy Sergio Lario Soy fotógrafo Y videografo profesional Y soy quien ha creado Las imágenes De este proyecto Soy quien ha grabado El videoclip Y quien lo ha montado Soy descendiente directo De la montaña lonesa Cuando Carlos Me dijo De realizar este proyecto De poner imagen A la melodía Realizada por Miquel Ferreras Y Marcos Bárcena No dudé En ni un segundo En decir que sí La montaña lonesa Es un paraíso natural Así que Mi pasión por la naturaleza Hace que esto haya sido Un gran privilegio Hemos nacido Y hemos crecido En la montaña Y desde muy niños En los pueblos Hemos escuchado cantar El himno de la montaña lonesa En la cocina De nuestras casas En eventos familiares En las romerías En las fiestas Incluso los corros De lucha lonesa Porque el himno De la montaña lonesa Está muy relacionado Con este deporte autóctono De la provincia de León Bueno y partiendo De la idea De hacer una versión Nueva De la canción De la montaña Surgió también La idea De grabar Un CD Con las canciones Populares De la montaña Que siempre he oído Cantar A mi familia En las reuniones Familiares Y en todas las fiestas Las canciones típicas Que se cantan Por esta zona Que podía ser Soviva la montaña A la luz del cigarro Esta noche ha llovido Entonces esta fue Un poco la idea Después se fue Abrandando esta idea De iniciar Y pensé en contar Con uno de los cantatores Más prestigiosos De Cantabria Que es mi amigo Y colega Marcos Bárcena Al cual le propuse La idea De hacer un disco En común Que se titulase Así Viva la montaña Y a él le parece Una buena idea Ya que esta canción La lleva en su repertorio Desde hace más de 20 años Aparte de Cantar Marcos Bárcena Conmigo esta canción Y de tocar Una corna musa También van a intervenir Al violonchelo Estivalez Ponce Y al violín Quique Pérez También nos pareció Muy interesante La idea De con esta canción Hermanar Las dos vertientes De la montaña La vertiente cántabra Y la vertiente De mesa En la imagen De este proyecto También han colaborado Otras personas Como Javier Fernández Ferreres Un fotógrafo prestigioso Que nos ha donado Imágenes a ellas También ha participado La bailarina Danes Rico Que ha realizado Una coreografía Específica Para este proyecto Y que ha sido grabada Dentro de un río Esto lo que hace Es reforzar Los elementos rítmicos De la canción Además de representar La figura femenina Que está también Muy presente Dentro de la melodía Nos resultaba curioso Que en la provincia De León En muchas celebraciones En muchas fiestas Se canta El himno De Asturias Se canta El viento del norte La canción Que se ha hecho Tan popular De Nanda Güeros Y sin embargo Muchos jóvenes Desconocen El himno De la montaña nonesa No solo Muchos jóvenes Pero también Muchos mayores De otros puntos De la provincia De León Con las imágenes De este proyecto Pretendemos Concienciar A los espectadores Del respeto a la naturaleza Mostrando la importancia Que tienen estos recursos Naturales Para su conservación Nuestra intención Con esta nueva versión Del himno De la montaña nonesa Que ha sido grabado Por Miquel Ferreras En colaboración Con Marcos Bárcena Es en primer lugar La de homenajear A nuestros abuelos A los más mayores Especialmente En un año Tan difícil Como este Pero además Establecer un puente Entre nuestros abuelos Y los más jóvenes De forma que no se pierda Este himno Que no se pierda Esta canción Popular y tradicional De la provincia De León Para que se siga Entonando Para que se siga Cantando En eventos De carácter privado En eventos públicos Como ferias Como romerías En las fiestas Y por qué no También en eventos Institucionales Este es sin duda El proyecto Que más ilusión Me ha hecho hasta ahora Desde que comenzamos Nuestra iniciativa Y se lo quiero dedicar A mis dos abuelos A mi abuelo Jeromo Y a mi abuelo Cándido Porque las letras De este himno Están muy vinculadas Con la vida En los pueblos En el medio rural Con nuestro patrimonio natural Mi abuelo Jeromo Era ganadero Mi abuelo Cándido Era guarda forestal Y siempre que escucho Esta canción Pues me recuerda A los momentos Más felices De mi infancia Yo también quiero dedicar Este proyecto A mis abuelos Y a todos mis Familiares Y antepasados Que me conectan Directamente Con la monja Loresa Gracias a este proyecto He podido conocer En profundidad Todos aquellos lugares Donde habitaron Y trabajaron Todos mis antepasados Un puente Que une generaciones Es el objetivo Que desde hace años Perseguía la asociación Lucha por la montaña Y que se ha hecho Una realidad Gracias a la nueva versión De la canción popular Viva la montaña Queremos que sea No solo un regalo En el día de Reyes Sino un homenaje A todos los paisanos A todas las paisanas A todos nuestros abuelos Que hicieron grande Que hicieron grande Esta tierra Y que trabajaron por ella Y que nos han dado Un futuro Y que ahora Nos toca a nosotros Tomar ese relevo Para seguir contribuyendo En un futuro En un horizonte De esperanza Para la montaña Lonesa